Pues sí, Juan, de verdad he fichado contigo el premio más grande. ¿Tuviste una pelea con él, un distanciamiento? Sí. Tú quieres como una venganza personal, ¿verdad? Sí, señor. Pero lo llevas en el pensamiento, ¿eh? Te dicen que económicamente estarás un poco estable, pero también te veo bastante justa en el tema económico, ¿eh? Totalmente. Buenas noches, un programa especial. Me estoy viendo ahora mismo y se me ha movido un poquito el flequillo, pero bueno, aún con este flequillo vamos a despedir a nuestro gran amigo David Tribín, que ya sabéis que ha hecho un programa estupendo también de tres horas y hoy aquí contigo, tres horas de nuevo, yo también, Alejandra Martín. Vamos a estar hasta las cuatro de la mañana. Un programa muy amplio y un programa en el que tú vas a tener la posibilidad de entrar, pero bueno, rápidamente para hacer todas esas preguntas que ahora mismo tú tienes en mente. He traído diferentes cosas, también el oráculo que me ha dejado en estos momentos David, que es el oráculo de Berini. También tenemos la cristalomancia, que os comentaba David en este momento. Hemos traído runas y también las cartas que siempre os van a dar la respuesta en estos momentos que vosotros necesitáis. Ya sabéis que va a ser un programa largo, un programa en el que necesito que vosotros me acompañéis para que se me haga la noche muy cortita, un programa muy cortito y que además vamos a empezar ya con este programa. ¿Qué tenéis que hacer? Marcar ese 806 que aparece en pantalla y entráis aquí en directo conmigo, con Alejandra Martín. Ya sabes que voy a dar contestación a todas esas cosas que ahora mismo tienes en mente y sobre todo a todas esas dudas que ahora mismo tú tienes. Si tú estás aquí ahora mismo mirando este programa es porque verdaderamente estoy segura que tienes el sentido, tienes la capacidad y tienes esa sensibilidad que necesitas para llegar y para abarcar este mundo, este mundo tan complejo pero este mundo tan cautivador porque ya sabes que el mundo del esoterismo es cautivador porque todo aquello que no conocemos y no entendemos siempre nos hace que seamos un poco más receptivos o que también nos queramos unir un poquito más a este mundo para conocer y para saber. Si tú ahora mismo tienes esa pregunta y dices, bueno, vamos a ver, tengo una pregunta a nivel económico, una pregunta a nivel de trabajo, a nivel de la pareja actual que tengo, todas esas preguntas ahora mismo con las cartas del tarot vamos a darle contestaciones y a nivel de toda la noche vamos a ir dando giros diferentes al programa para que tú en estos momentos puedas saber pues todas las cosas que tú necesitas. Ya sabemos que también contamos con esa compañía imprescindible en estos momentos que es nuestro gabinete. Gabinete que ya sabes que están las 24 horas del día para que tú, marcando ese 806 que marcas para entrar en directo con todos nosotros, con los videntes que tú ves en la televisión, tú sabes que marcando ese 806 y dando la opción número uno, vas a entrar en directo con todos nuestros compañeros. Con nuestros compañeros que además que sabes que llevan muchísimos años en este mundo y que están 24 horas a tu disponibilidad. Vamos a ir con la primera llamada y luego seguimos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Encarni. Hola, ¿qué tal estás? Encarni, ¿cuántos años tienes? 53. ¿Y tu estado civil? Viuda, pero estoy viviendo con un chico. Muy bien, Encarni, ¿qué querías preguntar? Pues a ver, este chico lleva dos años operado de cáncer. Y quisiera saber a ver qué tal va. No puedes hacer preguntas de salud. Que si quieres te miro la pareja entre tú y él. Ah, bien. ¿Vale? ¿Qué te parece? Bien, bien. Venga, ¿cómo se llama este chico? Arturo. Dime izquierda, derecha o centro. Izquierda. Venga, vamos a ver Encarni y Arturo. Bueno, me dicen que tenéis una relación de mucha estabilidad. Me dicen que ahora mismo tenéis casi el compromiso entre vosotros. En un momento dado, te comentan, esta persona ya vive contigo, ¿no? Vivimos por meses, porque ando cuidando a mi madre tres meses y los tres meses que no me toca me voy con él. Ah, es que te dicen la convivencia. Dicen que es una persona con la que llevas mucha convivencia en adelante. Dicen que ahora mismo estás muy preocupada, pues precisamente por lo que también has dicho. Dicen que también estás algo preocupada por la economía, Encarni. Sí. Dicen que además esta persona, yo lo veo como una persona fiel, como una persona que te quiere, una persona que tiene estabilidad contigo y una persona que además, sobre todo, dicen que te cuida. Dicen que ahora mismo tú estás preocupada por el estado de salud de esta persona, pero yo, ahora mismo te sale como una pareja de estabilidad. Dicen que además esta persona te dará una gran sorpresa para el mes que viene. Algo tiene preparado para ti, ¿eh? Sí. Sí. Tienes la carta de la luna boca abajo, te dicen que ahora mismo tiene algo secreto que te está preparando. Dicen que es una persona que además tú la cuidas mucho, una persona que tú estás bastante con él y te dicen que además él te va a dar algo. Dicen que aparte te dice los sentimientos. Va a hacer algo especial contigo estas navidades, ¿eh? Sí. Sí. Te comentan además que va a ser algo como muy, sobre todo, muy perfecto, muy preparado, una cosa que tienes aquí que te dicen que lo está preparando y algo muy especial en la que te muestres sentimientos. Tú con esta persona tienes continuidad, ¿vale? Después de salud no puedo darte, pero que los sentimientos los tiene por ti totalmente, ¿vale? Un besito muy grande, guapísima. Besito. Vamos a ir con una noche que ya sabéis que hemos empezado hace mucho tiempo. Me voy a colocar el flequillo, ya sabéis que en Astro Canal lo hacemos todo en directo y no tenemos ningún tipo de problema y no voy a conseguir colocarme el flequillo, pero bueno, ahí lo vamos a dejar porque ya está claro que no lo vamos a colocar. Queremos una noche turbo, una noche en la que tú marcas esos 806 que aparece en pantalla y entres directamente. Queremos que todas las personas entren, queremos dar las respuestas a todas esas cosas y acordaros y recordaros, acordaros de las personas que lo sabéis y recordaros por si se os ha olvidado que nosotros no podemos hacer ningún pronóstico de salud porque ya sabéis que para eso están los médicos. Que si en estos momentos puedes decirte, bueno, voy a hacer una prueba, me saldrá bien, bueno, eso es una circunstancia diferente, pero enfermedades graves y todo lo demás, no podemos diagnosticarlo. Bueno, pues ahora seguimos con el programa. Ya sabéis que además vamos a tener muchas cosas diferentes a raíz de todas las cosas que vamos trayendo. Sabéis que cada vez traigo algo nuevo para que vosotros lo vayáis conociendo. Le voy a comentar a mis compañeros que me apaguen el aire acondicionado, por favor, porque si no voy a quedarme con un cubito de hielo y hasta las 4 de la mañana no voy a aguantar. Vamos a ver, comenzamos sobre todo esperando esa llamada, esa llamada que tienes que hacer tú en estos momentos, marcando ese 806 que aparece en pantalla y entrando en directo. Vamos a dar las respuestas a todas esas cosas que en estos momentos tú necesitas. Respuestas sobre todo que te van a dejar pues mucho más tranquila, respuestas que te van a hacer ver la vida de otra manera y sobre todo ver luces a los lados de los caminos. Porque muchas veces necesitamos la experiencia, necesitamos pues pegarnos las tortas adecuadas en la vida, tropezar con esas piedras para seguir y para continuar hacia delante. Pero sobre todo si cuentas con las cartas del tarot, si cuentas con esa lectura y si cuentas con esos consejos, seguramente que va a ser un poquito más fácil para ti. ¿Quieres saberlo? Marca el 806 y vamos a demostrar en estos momentos lo que las cartas del tarot tienen para ti. Ya sabes que además va a ser muy, muy facilito entrar. Vamos a hacer todo tipo de preguntas y vamos a ir moviendo esas cartas, pero rápidamente esperando también a la siguiente persona que va a entrar en directo. Marcando 806 entramos en directo a hacer esas preguntas que ahora mismo tú necesitas. Hola. Hola, buenas noches. Hola, guapa. ¿Con quién hablo? Pues con Antonia Martín. Hola, Antonia Martín. Sí. Hola, colega. ¿Qué tal estás? Por eso te he llamado. Pues estoy muy bien, pero estoy muy nerviosa porque... Mira, a ver si me soluciono ese problema porque esta noche no voy a dormir. Pues sí, hija. Aquí estamos. Mira, estaba vendiendo un talonario de lotería de mis niños, de mis nietos. Y ya me quedaban tres papeletas y digo, me las quedo para mí. Las tarías y me las ves al comedor. Y entonces me llamaron al timbre que me llegaban visitas. Y lo tenía en una bolsa azul de plástico. Y lo recogí corriendo y lo guardé. Y ya llevo dos días buscándolo y no lo encuentro. Venga, pues vamos a mirar a ver si vas a encontrar a Antonia Martín. Va a encontrar esas participaciones de lotería. Venga, Antonia. Venga. Izquierda, derecha o centro? Izquierda. Bueno, te dicen que sí, pero lo tienes bastante complicado porque te dicen que es como que lo tengas oculto en un sitio en el que tú no esperas. Llevas la carta del 10 de oros, que es la carta de la espera. También dicen que eres muy despistada, pierdes más cosas, ¿eh, Antonia? Dicen que llevas la carta de la reina de bastos últimamente boca abajo, que es una carta como que tú en estos momentos muchas veces estás como un poco extraviada. Te dicen que además te hace mucha gracia porque pierdes muchas veces las llaves o pierdes muchas veces las cosas que están a tu alrededor, ¿verdad? Sí, las llaves y el monedero. Y el monedero y el bolso. Te iba a decir el bolso. Digo, yo pierdes muchas veces el monedero y dicen que no sabes dónde lo pones, que lo cambias de bolso o lo cambias de... Sí, yo vivo sola. Por eso te digo que yo sé que venía a mi sita, lo lié en la bolsa y yo no sé dónde. Mira, lo que sí que no tienes en la carta, Antonia, es que lo hayas tirado a ningún sitio. Te dicen que lo tienes en casa. Te dicen que ahora mismo te aparecerá la lotería cuando menos esperas. Pero lo que sí que es muy positivo, Antonia, en estos momentos, es que lo tienes en casa. Lo tienes en casa y lo vas a encontrar. Te dicen en este momento que es como algo que lo hayas metido en un cajón, en algún sitio que lo tengas como... En mi tierra se dice repujado. No sé si amarañado, ¿no? Con una circunstancia que está así. Dicen que duermas tranquila porque sí que te sale la carta de no dormir, pero tienes sobre todo una noticia muy favorable. Hay una carta muy importante para ti. Dicen que hay un hombre joven que desciende de ti, o sea, que es nieto o hijo, que te dará una noticia también positiva para dentro de un mes. En estas navidades vienen ya cargadas de noticias positivas. Dicen que tendrás ahí una persona que te sorprenderá, Antonia. Así que prepárate para ello. Un besito guapísima. ¿De mi familia? Sí, de un descendiente tuyo. ¿Vale? Un besito muy guapo, muy grande, guapa, que me he equivocado. Y continuamos, continuamos con esta ronda de llamadas. Antonia, a ver si encuentras la lotería que te va a tocar y ya veremos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, guapo. ¿Con quién hablo? Con Cáncer de 44. Hola, Cáncer de 44. ¿Cuál es tu estado civil, cielo? Bueno, estoy soltero. ¿Bueno que es? Bueno, estoy soltero. A veces. Estuve gastado seis meses. Entonces estás... Hace ya seis años. Sí. Venga, ¿y qué quieres preguntarme, Cáncer? Pues si va a haber en mi destino una pareja. Venga, vamos a ver para ti. Venga, Cáncer de 44 años, ¿vale? Bueno, ya te sale la carta de los enamorados. Eso significa que sí. Lo que pasa es que dicen que tienes mucha confusión con las parejas, ¿eh, Cáncer? Cuando tú quieras me dices que pare. Vale. Cáncer de 44 años. ¿Vas a tener una pareja? Te dicen que sí, pero por el momento la situación está parada. ¿Tienes problemas de relacionarte con las chicas? Sí. ¿Eh? Porque te salen ahora mismo como la situación bastante parada. Sin embargo, te dicen que tú tienes esa... que ansías esa situación. Hay una carta bastante positiva para ti sobre de aquí a seis meses. Pero te comentan que también en muchas ocasiones... ¿Tú cómo es que no estás seguro de acercarte a las mujeres, verdad? Uh-huh. ¿Eh? Te comentan además que tienes la situación parada. Te dicen que ahora mismo sí que tienes notificaciones buenas, pero llevas la carta de la luna. Para mí sí que tienes aquí una problemática bastante grande porque te dicen que tú estás a veces muy perdido, que tienes la situación parada y que esta relación que tú tuviste será como que te casaste con ilusión, pero que después no tenías ilusión por tu mujer. Uh-huh. ¿Es así? Sí. Te dicen que te desenamoraste o que no te gustaba físicamente. Sí, ajá. A ver, ahora mismo tienes la carta del mundo, pero tienes mucha confusión. Te dicen que además, sobre todo, con el tema de las mujeres, que tienes confusiones. Te dicen que ahora mismo no tienes la circunstancia bastante positiva. Y sí que vas a tener pareja, pero te marcan sobre todo la pareja que la tienes que pensar muchísimo. Porque este matrimonio que llevaste a cabo, me dicen que es como que lo llevaste por una motivación, pero que después no estabas ni a gusto ni tenías como feeling con tu pareja, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ahora mismo te sale la situación un poquito parada, pero que te dicen que de seis meses hacia allá, que te sale algo, sobre todo, pues como para empezar. ¿Haces relaciones por internet, cáncer? Sí. Porque te sale algo por internet, ¿vale? Claro. Te sale algo como que lo tienes ahí parado, pero que llegarás pronto. De aquí a seis meses tendrás algo mucho más positivo. Un besito guapísimo. Y continuamos con las llamadas. Continuamos con esta ronda súper express, en que tú realmente tienes que marcar ese 806, entrar en directo en plató. Y vamos y continuamos. Continuamos con la siguiente llamada, continuamos con la tuya. Seguro que tú en estos momentos quieres preguntarme algo rápidamente. Y ya sabes que es marcar y entrar. Una noche muy fácil, una noche que voy a estar hasta las 4 de la mañana. Y que te voy a decir en estos momentos todo lo que tú quieres escuchar. O todo lo que las cartas tienen que decirte, que es totalmente diferente. Pero seguro que ellas, en algún momento dado, te van a sacar, sobre todo, de ese ostracismo en el que estás. Y sobre todo de esa situación complicada en la que tú, pues ahora mismo, estás pasando. ¿Tienes una pregunta del amor, como esta última persona que nos viene aquí? ¿Tienes esa confusión verdaderamente? ¿Verdaderamente? Bueno, marcamos ese 806 y vemos cuál es la realidad que ahora mismo en tu vida va a venir. Que es el cambio tan estupendo que seguramente que se acerca para ti. Y venga, vamos ya. Vamos marcando ese 806 rápidamente, rápidamente. Porque quiero una noche muy rápido. Una noche que sea muy turbo, como las noches últimas que hemos tenido. Y que además mañana muchos de vosotros no tenéis que madrugar. Así que no os podéis dormir. No os podéis dormir y tenéis que entrar aquí en plató directamente conmigo, con Alejandra. ¿Para qué? Para preguntar todas esas cosas que ahora mismo tú tienes en mente. Si también quieres tener una cita conmigo en privado para dar la solución a todas esas cosas que tú ahora mismo tienes. Pero dices, bueno, quiero tener muchas más respuestas. Quiero tener, pues, sobre todo, respuestas a muchísimas más cosas. Porque tengo muchas dudas. Marca el 902-0508-38. Voy a recibir la siguiente llamada, pero sigue marcando tú porque quiero un programa express total. Hola.